Bueno y aquí estamos con Carolina Rizzi. Hola Norma. ¿Qué tal, Caro? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Lindo el pie de cama o también camino de mesa. También puede ser camino de mesa. Se le puede dar diferentes utilidades. Sí, 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 por supuesto. Siempre, como decimos, una técnica y hay muchas posibilidades para usarla. Sí, sí, sí. Y les gusta mucho el password, ¿eh? Siempre me dicen, Norma, no te olvides a las que nos gusta el password. Sí, por suerte sí. La verdad es una linda actividad. Sí, ya lo creo. Una muy linda actividad. Muy linda, muy linda. Bueno, te escuchamos. Gracias, Norma. Bueno, para empezar, para poder hacer nuestro trabajo, primero tenemos que hacer una plantilla para poder cortar nuestros gajos para hacer el pie de cama. ¿Cómo vamos a empezar? Un poquito de matemática, muy poquito de geometría. Vamos a hacer sobre una hoja un ángulo de 18 grados. Solamente podemos ya con una hoja chica, no hace falta que sea una hoja muy grande, marcamos nuestro ángulo de 18 grados. Y después marcamos desde el vértice de nuestro triángulo una línea a 8 pulgadas y otra línea a 10 pulgadas. Esto es importante para poder ir cortando después. Yo lo que hice fue, también uno puede hacerse, para no cortar sobre el papel, que corre el riesgo, es más finito para cortar con el cortante. Hacer una plantilla o en una radiografía que la desteñimos con lavandina o en algún acetato, podemos replicar nuestra plantilla y después cortamos con una regla normal. De esa manera vamos a poder trabajar. Ahora vamos a empezar a trabajar con la tela. Necesitamos tres tiras. Una tira de cuatro y medio, que en este caso replica la blanca. Tenemos una de dos y medio, que es la que va a ir en el centro, y otra de seis y medio. Y vamos a coser las tiras entre sí, como solemos hacerlos. Vamos a ir a la máquina y las vamos a coser. Una de un costado, prolijas y a un cuarto de pulgadas, como siempre. Un poquito de velocidad. Es un trabajo que parece que es difícil, pero la verdad es muy sencillo de hacer. Como recién le comentaba antes a Norma, parece que es curvo, o así lo podemos llamar, pero en realidad no cosemos nada curvo, siempre recto. Y eso está bueno, porque siempre es más fácil coser el recto. Tengo preparadas mis tiras, plancho hacia un lado. En este caso es lo mismo si plancho o hacia el lado blanco o hacia el lado negro. Es exactamente igual y recién ahí vamos a ir a cortar los gajos. Yo tengo acá una tira ya preparada. Yo planché en este caso hacia el lado blanco. Y vamos a trabajar del siguiente modo. Yo en vez de hacer una plantillita, tengo hecha una regla en acrílico y tengo ya las dos marcas que nosotros hicimos la de 8 pulgadas y la de 10 pulgadas. Para el primer corte voy a apoyar mi línea, la primer línea, en la primer costura. Y en esta posición voy a cortar mi primer gajo. Haciendo presión para que se corte, cortamos de un lado y ahora cortamos del otro. No estamos en una posición muy cómoda. Ahí cortamos. Vemos que se nos haya cortado bien. Muy bien. Tenemos nuestro primer gajo. Una vez que cortamos el primer gajo, lo que vamos a hacer ahora es girar la regla y vamos a apoyar la segunda marca en la otra línea. Yo tengo que verificar, y esto es importante si yo tengo dudas, que el gajo sea del mismo tamaño. Entonces ahí giro la regla, apoyo en la costura de abajo la otra marca. Antes apoyé en esta, ahora apoyo en la de 10 y ahí vuelvo a cortar. Voy a ir teniendo, ven, los gajos alternados. Vuelvo a girar, apoyo otra vez en la línea. Es importante, si yo hice la plantilla con el acetato, acá voy a apoyar la regla al costado de mi plantilla y con el borde de la regla de acrílico voy a poder cortar. Vamos a cortar un par más de gajos para que después vean cómo vamos a ir haciendo nuestro diseño. Siempre verifico que me queden del tamaño. Tengo dudas, mido con el otro. ¿Es del mismo tamaño? Sí. Ahí puedo cortar. Muy, muy, muy fácil. Así voy a seguir cortando todos los gajos que yo me dé la tira y que yo necesite para hacer mi trabajo. Depende de la curvatura que nosotros querramos darle a nuestro pie de cama, vamos a ir haciendo el diseño. Yo voy a hacer coincidir los vértices y ven que los rectángulos verdes me van a ir quedando alternados. Entonces, en la medida en que yo voy poniendo siempre las puntas finitas hacia un lado, voy a tener una curva. Si yo sigo colocando del mismo modo, siempre alternando, uno con punta negra, uno con punta blanca, si yo sigo así voy a llegar a hacer un círculo. Pero entonces yo le quiero dar la curva hacia el otro lado. Si ustedes ven el terminado, ven que hace como una ondulación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir el triángulo para el otro lado. Si yo pongo el invertido, yo tengo que buscar el del mismo color, ven, para que me quede hacia el otro lado. Yo ahora voy a seguir alternando, ven, como se va logrando. Tengo que hacer dos o tres piquitos, siempre alternando, uno y uno, para ir haciendo la curvatura. Depende de cuánta pronunciada, cuán pronunciada yo quiero esta curva, ahí voy acomodando todos los segmentos. Y puedo seguir todo lo que yo quiera. Ven, yo ahora voy a cambiar porque no quiero que me siga haciendo la curva. Entonces, voy a volver a cambiar de dirección y tengo que poner el que es igualito a este. Voy ahí. ¿Ven? Solo me queda hacer el diseño. Extiendo sobre la cama, extiendo sobre la mesa, todos uno a continuación del otro y voy haciendo todo el diseño que yo quiero. Y ahí ya lo tengo. Ven, yo acá tengo uno como más terminado. Ven que yo acá fui haciendo, acá puse cuatro bloques y fui alternando. Si yo quiero curvas más suaves, lo que voy haciendo es alternando más seguido la dirección de un pico y el otro. Una vez que los tengo todos unidos, solo me queda hacer el sándwich igual que siempre. Ponemos la guata, ponemos la otra tela de atrás. Lo que nos va a pasar en este caso es que vamos a tener bastante desperdicio en los costados por la forma en que tiene el pie de cama. Hacemos el culteado y hacemos la terminación igual que siempre. Este es todo liso y el otro es lo liso. Claro, todo liso y el otro todo estampado. También queda lindo liso. Sí, queda lindo. Yo busco, en general, trato de buscar el color que tiene que ver con el terminado. Depende de cada uno como tenga ambientado su cuarto. Obviamente. Obviamente. Pero bueno, es para que también se vea que no siempre es necesario trabajar con telas estampadas. No, con telas estampados. Claro que sí. Muy lindo. Precioso. Me encantó. Muchas gracias, Karu. Nos vemos la próxima. Por supuesto. Bueno, ahora seguimos con Mónica Estudillo, que nos va a hacer en crochet un lindísimo abriguito. Sí, un abriguito para nuestras mascotitas en crochet, que ya está la revista.